¡Hola! Mi nombre es Ashley. Bueno, yo tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. En el día de hoy vamos a estar probando peinados de TikTok. No sé si soy la única persona que ve tantos vídeos de TikTok, rondar por todos los sitios y me pregunto ¿Estos TikTok funcionarán o no funcionarán? Así que en este vídeo vamos a estar averiguando si esos peinados en realidad quedan bien o quedan mal. Tengo que decir primero que no soy una experta en peinarme a mí misma. Soy súper torpe en este tema peinándome a mí misma. A otras personas sí, la verdad que se me da bien, pero a mí misma no sé por qué razón del mundo no se me da bien. Así que vamos a intentar que estos peinados salgan bien. El primer TikTok, lo único que tenemos que hacer es enrollar nuestro cabello desde arriba hasta abajo. Yo voy a utilizar un pañuelo y vamos a ver cómo me queda. Yo tengo ya el pelo rizado, pero a ver si me queda más bonita de lo que ya lo tengo. Así que vamos a intentar. Lo primero que tenemos que hacer es coger ya sea nuestro pañuelo o alguna tira que tengáis y vamos a ponerlo en la parte de atrás, así. Y luego después de esto vamos a poner el cabello, lo vamos a partir por la mitad. Y lo que vamos a estar haciendo es agarrar nuestro cabello de enfrente y vamos a coger nuestro pañuelo que tenemos por aquí atrás y vamos a empezar a enrollar todo nuestro cabello. Esto como podéis ver ya me lo he hecho como he podido. La verdad es que no me ha quedado bastante bien. En un lado me ha quedado bien y en el otro lado mal. Vamos a ver cómo queda. Esto lo tenéis que dejar durante cuatro horas hasta que el pelo se seque y ya quitarlo. Así que luego grabaré un clip para enseñaros a ver si me quedó bien o me quedó mal. Yo estoy un poco así como incómoda porque no estoy acostumbrada a ponerme tanta cosa en el pelo pero creo que así queda bien. Va a ser algo bueno, algo que vas a tener ahí por mucho tiempo sin utilizar calor. Así que vamos a ver cómo queda. Este siguiente peinado es tipo así más festival para salir y esas cosas. Así que lo primero que hacemos es como dos colitas arriba y las despeinamos un poco. Luego las enrollamos y hacemos lo mismo con el otro lado y luego después también otra vez lo enrollamos. A mí me queda esto súper mal pero bueno lo intentaré. Luego después de esto lo riza, lo ondula pero como yo ya lo tengo rizado el pelo pues no hará falta. Así que luego después de esto sigue rizando el cabello y por el otro lado igual. Y luego después de esto hace como unas trenzas en lo que sobra de pelo y las abre un poco. Así que vamos a ver cómo me queda. ¡Gracias! 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 Bueno, este es el resultado de un peinado. La verdad es que hasta ahora este me ha gustado. Me parece demasiado al que he visto, al que hemos visto de TikTok. Pero la verdad no es un peinado que me haría en el día a día. Sería un peinado para ir a algún festival, a alguna fiesta. Aquí con un poco de glitter aquí por el medio como se lo hacen ahora. Así que creo que este peinado es bastante fácil. No rápido porque yo tengo el pelo súper largo y me cuesta muchísimo. Pero si tú tienes el pelo un poquito más corto como por aquí te va a ser muchísimo más fácil que a mí. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. No estoy acostumbrada a verme así. Y la verdad es que me ha sorprendido porque pensaba que no me iba a quedar tan bien. Es aquí una chica en el que sepa el cabello. Yo me lo dejaré así porque como siempre me lo dejo, pero bueno. Y lo primero que hace es coger esas liguitas. No sé si llaman liguitas o bules. Yo le llamo bules, pero bueno. Y luego se pasa el pelo como hacia adentro. Luego lo va haciendo así en todo el pelo. La verdad es que se ve súper lindo este peinado. Se lo he visto a muchísimas personas. Y digo, bueno, ¿por qué no probarlo? Así que queda súper lindo. Y luego por el otro lado lo hacemos igual. Así que vamos a disfrutarlo a ver cómo me queda a mí. Lo primero que voy a hacer es partirme el pelo por la mitad. Bueno, lo de enfrente me lo dejaré así. Pero por detrás sí que me lo haré por la mitad. Y ahora mismo lo que hay que hacer es como ir cogiendo pelo de aquí. Pero a ver cómo yo hago eso. Y yo aquí tengo unas que no sé cómo se llaman. Si hule, goma, no sé. Yo le digo hule. De estas que las compré ayer porque no tenía ni una de estas. Solo de coleteros y cosas así. Así que vamos a ver cómo me queda este peinado. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, así es como me ha quedado. La verdad es que me gusta más cómo se le ve a la chica del vídeo. En mí no me gusta. No sé si es porque tengo mucho pelo y me quedan como, no sé, como muy distinta a la del vídeo. No sé si podáis ver. Me han quedado bastante bien. Pensaba que me iban a quedar un poco más gorditas. Pero yo las he apretado hacia arriba. Para que me quedara un poco mejor. No es un peinado que utilizaría, la verdad. Pero sí os recomiendo para personas que no tienen tanto cabello como yo. Sabes que me ha gustado, pero tampoco me ha encantado. Ahora mismo vamos a hacer el siguiente peinado. Y la verdad es que en el vídeo también se ve súper fácil. Es bastante parecido al anterior. Solo que nos vamos a hacer una coleta de lado en la que vamos a ir haciendo lo mismo. Pero esta vez es hasta que se acabe, pues, hasta el final de nuestro pelo. Y vamos a ver cómo me queda. Y lo primero que vamos a hacer es poner una coleta arriba. Yo tengo aquí una roja. Me la voy a estar poniendo arriba de todo. Tengo el pelo bastante largo, así que voy a tardar un poco. Y la verdad es que he tardado un poco bastante. Estoy dando cuenta de que no se parece mucho. Creo que es por el tono de color del pelo de la persona que sale en el vídeo. No es el mismo tono del pelo, pero creo que está bastante bien. Aunque aquí me debería de haber puesto una de estas, ya que con esta se ve mucho mejor. Yo creo que ha quedado bastante bien, bastante parecido. Pero tampoco un peinado que utilizaría el día a día. Es que como tengo tanto cabello, como tengo tanto pelo, es muy complicado poderme hacer estos peinados. Porque me queda todo como muy abultado, no sé por qué. Pero la verdad es que este me ha encantado. Me ha gustado más que el anterior. Este siguiente peinado la verdad es que se ve súper fácil. La verdad aquí se lo está haciendo otra persona, pero digo yo voy a intentarlo hacer en misma. Yo tengo el pelo bastante abultado, así a bastante volumen, como podéis ver. Así que creo que va a quedar muy bien. Voy a intentarlo, a ver cómo me queda. ¡Vamos! ¡Vamos! este siguiente peinado ha sido un poco complicado porque tengo demasiado pelo la verdad no se parece en nada creo que no se parece en nada me ha quedado un poco raro por aquí algunos sitios un poco más pero otros bien este lado creo que quedó bastante bien pero este lado creo que no pero bueno me ha gustado probar este peinado un peinado tipo como para un festival o algo así pero la verdad yo no lo utilizaría no me gusta así como para utilizarlo en el día a día este siguiente peinado lo elegí porque la muchacha que sale en el vídeo tiene el pelo súper parecido a mí y como podéis ver le queda súper lindo así que lo vamos a intentar para ver cómo queda este peinado y así es como me ha quedado este peinado la verdad es que este sí me gusta aunque le abriría un poquito más esa parte de aquí no suelo hacerme peinado así pero la verdad es que está bonito le ha quedado bastante bien mejor de lo que esperaba y si te gusta este peinado te lo recomiendo muchísimo porque creo que te va a encantar recuerda dejarme aquí abajo cuál de todos estos peinados ha sido tu favorito cuál te gustaría probar me gustaría saber qué te gustaría a ti de todo estos peinados y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado chao ¡Suscríbete!